y nada vamos a darle a omno una nueva partidita no lo había probado todavía y además para que se puede ganar una copia vale imagínate y no lo he no lo puedo jugar pero por cuestiones laborales ya me hubiera gustado meterle más el fin de semana he jugado a gelo infinito un poco todos los mapas que han ido pues todo poniendo todos los modos pero poco más fin de semana y las noticias y ya está vaya de la ya yo qué tal jc3a por aquí andamos bueno sorteo ya sabéis gastáis tickets de los juegos de los juegos tickets de los directos los puntos del canal y sí que está ahí sí está bien y le voy a tener que mandarle un mensaje me preocupa y de los iguales está de vacaciones o igual se ha enfadado con nosotros y ya no quiere aparecer por ahí el de rayi también está muy guapo yo creo que es aquí donde aparecemos él lo está está bien está muy bien no bien vale está muy muy bien mucho mejor de lo que de lo que esperaba de dejarlo yo creo que lo va a volver por todo lo alto viéndolo como hemos visto en el test del gameplay que tiene la agilidad lo rápido lo frenético y los la cantidad de modos que van a poder añadirle situaciones además con los bots que acojonan se han metido una dificultad a una una y a los bots alucinante vale mira un nuevo personaje aquí como el bestiario y no hemos probado ni los vehículos ni nada el victim battle que pueden llegar a hacer hasta partidas a lo mejor de 50 50 jugadores sabes están ahí experimentando todo muy dinámico todo muy muy remoto todo muy desde allí no en cualquier momento se le ocurre a uno de los creadores de 4 3 4 3 oye voy a hacer un victim battle de karts sabes de vehículos todos con las motos y venga con sabes con puntos de control y y hay una bandera en mitad del mapa y ya está sabes cosas de esas que les puede ocurrir y lo montan sabes está muy bien a mí me ha gustado mucho vamos pero que es un test técnico no deja de ser un test técnico es un aperitivo es que ni eso es sabes hemos rozado al final han metido más cosas de lo que ellos pensaban porque a medida que el juego iba superando etapas de que iba funcionando de que la gente se pueda conectar y va haciendo cosas por la niña metiendo más y más y más y más y más no vale estudia en alto que hay sorteo y sorteo me cago la leche la dificultad de spartan pues eso la dificultad de spartan es la que te encuentras el legendario la idea del legendario pero en bots pero es que los bots los bots no sé si lo habéis probado en la beta los bots hacen lo mismo que las personas se agachan saltan intenta saltar por la ventana a veces se quedan atrancaos le ves que van buscando el martillo o sea te se parapetas ayudan se apoyan está uno por arriba otro por debajo te pega el culatazo sabes o sea pero bueno dices parece personas hasta que juegas con personas que también juguen pvp un par de partidas que humillación sabes no veas la peña como le ha dado el nivelazo que tiene eso sí preparado porque vamos a jugar con gente con gente muy preparada y con equipos buenos o sea el pc rollo va a ser crossplay totalmente es lo que hay sabes espero que metan modos suficientes pv dentro del modo este multijugador que metan algún modo pv para que podamos cooperar por lo menos contra la máquina no sea un rollo asalto asalto una fortaleza lo que sea por diferentes niveles tipo battlefield sabes ojalá a la metan agua así que polers pero si yo no he visto ningún spoiler de verdad si los expuestos son muy fácil de evitar si lo único que tienes que hacer es coger las redes sociales y bloquear a todo el idiota hay una lista de 20 idiotas hay una lista de eso no hay más son 20 y los bloques bloqueados y respiráis una paz una paz interior alucinante porque son 20 es que no son más le pegáis el blog y ya está no discutéis con ellos y no lo único que viene es eso que discutéis con ellos yo mucha gente a lo mejor se cabrera es que me ha bloqueado el mundo es un ardido no te bloquea por porque no hace nada más que decir pendejadas vale por eso te bloquea macho ya está y como no dice nada más que pendejadas tonterías para que no me salpiquen ni ganas tengo de que nadie las retuite de verlas pues la bloqueo y ya está sabes preventivamente si no no me vas a aportar nunca nada sabes entonces para qué quieres que te volar no es que necesito un poco de relácte necesito relácte de paliza llevo encima macho no sé si nos tenemos que encaramar ahí no bueno esa puede que no llegamos llegamos por ahí pero no el agua nos mata vale muy gráfico muy gráfico lo de que nos matan vale viene con el agua no va a entrar a diario en lumisectos pues mira teca teca es rápido con esos tres juegos con esos tres juegos tienes para vivir un año tranquilamente y no te hace falta más o sea yo también battlefield al final vamos a caer porque al final caes sabes y sabes que le vas a dar a lo largo del año y si ya con fuerza es infinito cualquier fuerza es infinito tienes ahí lo que tú quieras realmente y con esos tres la verdad es que vas bien servido no necesitas más ya que bonito es el juego no quiere relajante en serio sí sí no va a 60 frames vale pero me mola además que no te abruma con los tutoriales tío es que los tutoriales de las narices al final te abrumas muchas gracias al ver o sea realmente te va poniendo el botón que tal pero que te deja te deja equivocarte no no sé si los tenemos que pillar o qué no creo que podamos de momento mira ya hay algo para brillar espérate que esté ah se ha quitado en medio simplemente diciéndole esto esas tortugas no las hemos visto todavía o nos dan vida no sé ah tiene nada de auking 42% de la zona a lo mejor tenemos que ir pillando habilidades doble salto por ejemplo vale ahí en la pared hay algo para para activar vamos a acercarnos a las tortugas a estas de tortugas muy bien los fistro qué cabrón que protas en garbanzo de bola dice hostia que se hunden las tortugas salen tenemos que contar el resto de del cocido sabes vale ya con estos y tres no digo me la voy a jugar sabes muy bien eh muy bien el salto bueno no pasa nada nos han dejado ya abajo era lo que queríamos hacer y esto la pique rejos el diablo 3 yo no sé lo que va a durar eh gratis no sé lo que va a durar gratis yo creo que es un a lo mejor lo ha puesto una semana la semana del lavado de imagen sabes de activision me han llamado así y dice vamos a hacer la semana del lavado de imagen lo damos gratis porque mira que es raro que de algo activisiones con o blizzard activision blizzard vale con microsoft o con xbox no nos han dado ni los buenos días todavía si no lo puedo desplazar esto si no está de por qué lo hemos sacado de la casilla 2 no sé por qué me da que me falta algo más no nos podemos enganchar ahí a lo mejor tengo que llevarlo primero aquí si primero aquí para saltar ping ping vamos a hacerlo así mira tiene hasta pulgito que bonito a mí que me gustan un poco los pulgles no me 50 pavos no a ver eso tampoco yo los 50 euros no me activision tiene tres precios vale tiene el precio full del juego o sea lo que cuesta cuando sale luego tiene la rebaja del 10 por ciento que suelen hacerle que es una rebajita de eso de acá 50 50 y algo 55 euros que dice uuuh ni me lo pienso y luego ya está la rebaja máxima que son 20 20 20 y pocos euros vale son esos 20 con 74 23 24 que esa es la rebaja máxima que puede haber más de ahí no bajan y eso ya son por lo que no las joyazas no del catálogo el call of duty ghost sabes y todos estos que ya no venden ni ni para atrás vale y luego ya está el último el último escalón que es el cuando ya van a desaparecer de la store pues desaparece y se acabó antes de regalar lo prefieren que dejar de venderlo aquí ya ha volado aquí tendré que pillarla en algún momento el cocido estábamos hoy sorteando a cocido sí espérate por aquí aquí mira aquí podían haber puesto un hemos ido gañado sabes como el del otro día a tengo un juego de esto de miedo que pinta bien tengo un juego de miedo que pretende hacer miedo dar miedo vale de manera voluntaria o sea mira mira aquí me falta me falta lo que sea bueno nada yo sigo pensando que aquí no es un doble un doble salto eh puede que nos está haciendo falta a mi nos falta un un poquito de quest helper voy a acercarme a ver si puedo conseguir ese ese perrolo ahí este recoge más energía amigo que a lo mejor la energía es todo esto que me van dando estos ahora si no ahora si no tampoco había que ser tan 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 sabes lograzo maestro de la ciénaga me entiendes has completado la ciénaga de auki bien aquí recogiendo energía interactuando con estos personajes para luego poder activar cositas está bien está bien esto y esto es el que te marca en la zona me parece que era como la atalaya del mapa digamos aún así me se me ha quedado allí una cosa sin activar a ver si es que lo tienen estos o qué no no es normal que te suene el ventilador hombre a ver eh pedro no es normal a no ser que vivas en un sitio que tengas la consola metida en un en un hueco sabes en un sitio que no respira de aire bien o estés viviendo ahí a 43 grados 44 ya no sé la situación tuya pero no es normal circunstancias normales no hace nada de ruido pero nada eh osea es increíble hacen menos ruidos todavía que las que las one x las consolas pasa que tío porque no puedo activar todavía esto porque no me puedo subir aquí claro también también que tengas alguna de las de las entradas del aire eso es muy importante sé que tengo que llegar allí pero no lo consigo eh ahora se me ha quedado eso tancado o cómo va ya no vamos a ser capaz de mover esta piedra tampoco no no flipante ah vale osea es flipa flipa el tema ahora que tengo esto cargado que pasa no voy a ser capaz de mover el pedrolo o me han dicho que no lo mueva más que no va a ser capaz de de activar lo otro por dios que no lo pueda mover más impíeselo vale vale no está complicado el juego yo siempre lo que digo estando en garantía no os complique la vida no os complique la vida si precisamente hay gente que dice no yo es que las consolas hasta que no pasa x tiempo no me las compro por si me dan fallo si me dan fallo tienes dos años o dos primeros años de vida de la consola o por lo menos en españa vale los tienes para cambiarlas y los pasas disfrutarlo o sea que no problema si es cuando mejor se porta el servicio técnico en los primeros años de vida de las consolas y son cuando gastan más dinero en fabricarlas luego los siguientes modelos que van sacando siempre son más baratos de fabricar copiadores materiales y etcétera o sea que a lo mejor traen más características pero ya pasa de que pasa ya muchos años sabes no pues está bien eh la primera zona esta me ha gustado ya te digo relajante este aún no lo que más me ha gustado en serio que no me de por saco con los tutoriales eh y estoy ya de juegos con tutoriales sin parar para lo básico no tutorial salta para poder saltar tendrás que coger y inclinarte con el stick izquierdo y dejar apretado mantenido el botón A sabes ya lo sabemos y si no que vayan apretando o aporreando botones hasta que haga algo muñeco si el de cap head pudo pasar la primera plataforma muchas gracias eh mister pancho si el de cap head si el de cap head del periodista de cap head pudo pasar la primera plataforma aunque le costara 10 minutos cualquiera ya puede hacerlo o sea para mover la cámara para mover la cámara stick derecho pues me mola el garabanzo este hombre ahora mismo están cotizadas las eh es un producto de mercado que está cotizado pero porque se está especulando se está especulando con él efectivamente Y ahí Entre la La gente, mira, ya tenemos el Esprintar, esto abre posibilidades De saltos y tal Entre la gente que realmente la demanda Las tiendas que las venden Porque ahora mismo Yo he podido comprarla tres o cuatro veces ¿Vale? Las dos consolas Si me hubiera dedicado a la compra-reventa rápida Pues oye, a lo mejor me había sacado 500€ entre todas ellas, ¿sabes? Fáciles, que me las quitaran de las manos ¿Vale? Pero es que tampoco No me veo yo Las necesidades Madre mía, no nos hemos caído de mi lado, ¿sabes? Bueno Esto al final me imagino que Adquiriremos El doble salto Y el robar Y de todo, casi Venga, ahí dándome energía Que ya he visto que esto La varita está mágica Se alimenta de esto ¿Y esto? Nueva entrada del diario He sido así No flumes No flumes más Nos hemos saltado un par de ellos ¿Qué tal, Bartó? Y Tisán también No sé si le saluda Si veis que no respondo algún mensaje Lo que sea Me lo ponéis otra vez Estoy muy Estoy muy Muy de relax Necesito esto O sea, ahora mismo Me pones un slayer Del gelo Y reparto más muertes por ahí Más ADN por el mapa Que nunca, ¿vale? Me matáis todos 30 veces Estoy con un tiempo de reacción Ahora mismo de medio segundo Vamos En el Sekiro Me mata cualquier Cualquier personaje Ahora mismo De juego Cualquier Cualquier mob de estos Que van por aquí Por el camino, ¿vale? Los que te va saltando Corriendo No hago ni un parry hoy Dame energía Necesito Dame tu también Aquí hay algo Uf Pero mucho Mucho dar, tío Que no me quejo, ¿eh? Porque Es de Es de trabajar Y al final lo llevo Mira Hace falta Ah, amigo Esta energía Muy importante La que pilla ahora Y sé que necesito El sprint Ese Para subir No El sprint El sprint El sprint Vale, ya tengo la Ya tengo el palitro Que este entrenado Creo, ¿eh? Lo tengo entrenado Desde algún sitio Tengo que venir Desde ahí hasta ahí Y desde ahí Hasta ahí Podría Pero Algo me hace falta Elevar aquí Esto, mira Esto va a ser Creo, ¿eh? Ahí está Estaba haciendo Ingeniería inversa Desde donde estaba La bola A ver por dónde Podíamos Ir encaramándonos Mira dónde está La otra Y mira Están allí Los dos siguientes No, no No lo tiene No lo tiene Muy bien indicado Si te pillo Hostia Hay aguarrazo Tú ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué nervio Que le ha entrado Al personaje? Hostia Hostia Como corre, ¿no? Aquí se puede Activar algo Y esa Ya ves que Se puede activar Qué pena, ¿eh? Lo de los frames Que no vaya Todo lo Todo lo fluido Que debería, ¿no? Yo sé si Le va a llegar El parche Porque es que Este juego Lo ha hecho una persona Me parece ¿Vale? Este juego También lo ha hecho Un tío O sea, un tío Una tía Me da igual Una persona ¿Vale? Entonces Ole Primero va a empezar Ole ¿Sabes? Y Y luego Pues oye Evidentemente Como su propia criatura ¿No? Pues estará deseando ¿No? Dejarla lo mejor posible Yo creo que ya estaba El juego en un punto de Hostia Voy a lanzarlo Por lo menos, ¿no? Que tenga vida ya, ¿no? Que la gente pueda empezar A jugar Porque si no Es como el Tuni Cuando lo tengamos, ¿no? El Tuni también Lo está haciendo una persona O sea ¿Qué pasa con el Tuni? Que está No sé qué Dejarle al hombre Dejarle al hombre Tranquilo Joder Hazle el Tuni Dejarle tranquilo Que termine el juego Que es una persona Nada más ¿Sabes? O sea Por cada Segundo que pase Contestando a la gente Por internet Es un segundo Menos que invierte En jugar O en probar, ¿no? O en descansar Imagínate El tío tenía que haber hecho Dos demos Aparte del juego Crear dos demos Para que la gente Lo vaya probando, ¿no? O dedicar tiempo A preparar dos demos Con la de recursos Que gasta eso, ¿no? Nueva entrada Plumeres Vale Creo que me falta Una especie más todavía ¿Pero esto qué es? ¿En cualquier momento Lo podemos pulsar? ¿El I? Hostia Por saltar, ¿eh? Por saltar Me lo he saltado Esa es la especie Que falta Creo, ¿no? Ese que se ha ido volando ¿Puede ser? O estos Espérate, espérate Estos me parece que Si le ves Los copias Y bueno, ya ha hecho más Ya ha hecho más que Que por ejemplo Los del MLB De show Por lo menos Lo ha traducido Al castellano El juego Y dirá, bueno, sí Pero es que tiene Diez líneas de texto Ya, pero lo ha traducido ¿Sabes? Que los otros también Son diez líneas de texto Los menús Al final Por lo menos Que menos Que traducir los menús ¿No? Del MLB De show Que decepción Pensaba que todos Sus juegos Iban traducidos ¿No? Que decepción No todas las compañías Parece que hay compañías Que no traduce Todos los juegos Como Como la leyenda Por ahí Comentan ¿No? Con toda su pasta Todo su marketing Todo su maquinaria De marketing Pues que no es rentable Y ya está Cuando no es rentable Es no rentable Y se acabó Y da igual Que te llames Pepito Te llames Juanito Te llames Apple Te llames Microsoft O te llames Sony Ya está Si no hay más ¿Que deberían hacerlo? Claro que deberían hacerlo Pero no lo hacen Ya está Y por eso tienen La pasta que tienen Bueno A mí me falta una bola A borbillar Vale Todo esto Y Creo que tenía energía ¿No? Para activar aquí algo ¿Qué tal Aidite? Y yo creo que ese bicho Nos está dando pistas Todo el rato ¿No? Lo vi viendo En los sitios A los que tenemos que ir O me está apareciendo ¿No? ¿Ves? Esto lo hayamos activado ya ¿No? Sí Bueno Lo activado no Nos queda uno Vamos a ir a por Alguna de estas bolas A ver ¿Cómo vamos? 52% La energía Ojo Ojo Las plataformas Que se Se elevan A nuestro paso No A nuestro paso No Nos tenemos que dar prisa O nos damos prisa O ¿Sabes? Hostia Vaya hostia Tú ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pull hay aquí? ¿Cuál es el pull De correcto? Vale Ya está Ya sé cuál es Ya sé cuál es Ahora Estoy dudando Entre esta Yo creo que es esa De enfrente Sí No He tardado ocho Qué mamones Tío O sea Tengo que Lanzar el El emite Desde antes Ahí estamos Ahí estamos Y ahora sí se se me activa Donde nos estaba esperando el otro 64% Ahí hay algo ¿Es el libro? Me parece que No Yo diría que no No Porque está la otra bola También sin pillar Míralo Aquí está el otro Que nos va dando las pistas Ya está Extra esto Y la zona Esa que se Que se me ha activado Ahora Ya tenemos 100% La zona Vale Esto cuando los activo Me dan Me dan esto Los velocidad extra No sé No sé Tío ¿Qué ha pasado Con Islero? Igual está el hombre De vacaciones Pero sí que Sí que choca Choca lo de Raro Le mandaría un Un mensaje Ya Porque estoy preocupado Igual se ha cabreado Vete a saber ¿Sabes? Está chulo el juego Víctor Normalmente estaba Estaba ahí en segundo plano Dice No Yo estoy por aquí En segundo plano Vamos aquí Ahora tendremos Que activar esto Bueno Vale Algo habrá que hacer Con eso También podemos mover Ah Tenemos que mover Los dos Vale Primero va a ser Este aquí Creo que va así No 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 sé si va a llegar Dumbbell Tampoco Si voy a llegar Desde aquí Al otro Ahí no llego Desde luego Y aquí Es que lo estoy viendo Muy fácil ¿Qué tal Lucas? No creo que vaya a llegar Y esto no se puede mover Y esto no se puede mover Ah Espérate Espérate Amigo Ahora sí Esto ya me suena más Sí Sí Y eso tengo que activarlo También para que se me active algo Sí 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 Son dos activadores ¿Ves? Quiero que Esto ya va a sonar más ¿Ves? Voy a... Voy a mover aquí el primero Yo lo tengo hace tiempo ¿Vale? Lo tenía hace tiempo Y además tengo ahora una copia extra Digo, vale, tengo que hacer gameplay de este juego Por lo menos Para mostrarlo Hostia, pues Me he equivocado, eh No es aquí primero Pensaba que era aquí primero Pero no No porque no llegamos Es allí, eh Pero no me... No me cuadra esto, eh Salvo que tenga que subirme directamente aquí O podamos empujar el... La parte de arriba Que va No subes No subes ahí Vale, de ahí, aquí, sí O sea, si yo subo de allí luego enfrente Y de ahí me puedo subir al otro Eso sí que lo podría hacer así Yo creo que están colocados bien Vamos a ver Ahora sí No Joder, chaval He hecho un botas ahí Me he pasado de frenada Y ahora sí Ahora sí se me activa el otro Muy bien Muy bien Muy bien, eh ¿Qué me queda aquí por activar? ¿Qué es lo que me queda por activar? Eso de allí, ¿no? Esa bola de allí Debe ser Poder, qué guarrazo ¿A través de los árboles? Puede ser ¿Se encarama esto a los árboles? No Más que a los árboles Sería aquí A esta plataforma Esto es Vale, ya está No me voy a ir sin mi logro No me voy a ir sin mi logro ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Toma, guarrazo Ahora sí Ahora sí Ahora sí nos vamos Lo que no sé Qué relación tendrá este juego Ni cuántas zonas hay Yo por el bestiario Me puedo hacer una idea Pero llevamos 9 de 41 O sea Ya te avisa y todo De que estás saliendo Por si te queda algo La guarda Por si te queda algo, ¿no? Para Para darte la vuelta Hombre, penaliza poco, ¿eh? Las muertes Más o menos te deja O sea, no En el momento del game over Aquí no existe Más o menos te deja 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 mola llévame a otra zona garbanzo montado en alien tres zonas más, mágina del mundo llévame a otra zona y no guarda, mira el bicho ese que va haciendo de guía o sea, nos lo vamos, sí, sí cada zona, ¿ves? jala, ya se ha ido lo vente aquí que sutilmente vale yo creo que voy a terminar porque lo quiero subir a YouTube también y creo que para no no desgranar demasiado el juego creo que está bien, ¿no? la muestra de un par de zonas para que la gente se haga una idea además está en el Game Pass o sea, que es que tampoco, ¿sabes? si a alguno no le convencía, joder de bajarlo al menos, ¿sabes? y probarlo que precisamente el Game Pass está para esto para descubrir juegos que no ibas a comprar de ninguna manera, ¿no? o para juegos que te pueda entrar alguna duda tío, los bajas y te quitas la duda son 3 gigas, me parece lo que ocupa y tal y listo, ¿no? y ya está y así le dais también es una manera de contribuir con el autor de juego porque cuanto juegan a su juego me imagino que recibirá réditos aparte ¿sabes? por tiempo, por duración lo que tenga contratado igual tienen un dinero fijo y ya está le da algo igual está el tío ya encantado ¿sabes? Xbox Mundo Xbox Play Anywhere Mira, son los retrocompatibles Series X Game Pass Mundo Xbox Mundo Xbox Mundo Xbox Mundo Play Tracy Juegos a 4k SSD Es una extra de potencia No, ya me dañi que risa Voiadmos Smart Delivery Mundo Mundo Xbox Mundo 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 Xbox no se dice Xbox se dice Xbox que te vayas a la mierda Gracias.